Música Música Deja que tus padres crean Que sos tu buen partido Y de tan seguro Estar conmigo Esta noche sabrás Por fin Cual es la verdad Y cuando salga La luna Quien busca Para saciar ese diablo Y cuando salga La luna Serás la presa De mi cinta más Pero Quienes una falsa Que hay Atentra de mi Y ya me cansando de vivir Pues que algo más salvaje Me estás pidiendo al grito Cielo de que mi ves Cuando estoy contigo Esta noche será Esta noche será Con fin La oportunidad Y cuando salga La luna Quien busca Para saciar ese diablo Y cuando salga La luna La luna Serás la presa De mi cinta más Peor Y cuando salga La luna Quien busca Para saciar ese diablo Y cuando salga La luna Serás la presa Serás la presa Y cuando salga La luna Serás la presa 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 Serás la presa